Un día como hoy, pero... Y les recuerdo, nada más aprovechando después de estas rapiditas, vuelvo a recalcar, si estuvieron con una persona que dio positivo en COVID, quédense en su casa, háganse la prueba y no salgan. Como tú. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues sí, ¿qué ibas a decir? ¿Qué hace qué? Iba a decir algo que se me olvidó. ¿Se hace calor? ¿Se te fue? ¿Se me fue? Perdóname, Mariana. No, no pasa absolutamente nada. ¿Y saben qué? ¿Ya? ¿Ya? Ya nos podemos sentir felices porque tenemos en este programa a la novia de América, Lucero. ¡Cómo están, Alas? ¡Qué chulada, por Dios! ¡Qué chulada! ¡Chulada tú! Vete nada más. Oye, Lucero, me da mucho coraje no estar en el foro y poderte hablar un poquito más de cerca. Es que eres lo máximo en el mundo. Te quiero y te admiro y eres una belleza. Ay, adorada. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tantas flores y tantas cosas lindas. Estoy feliz de podernos ver, aunque sea así, pues a través de esta onda virtual. Pero feliz, feliz de saludar a todo el público y de celebrar, pues que hay vida y que hay 40 años de carrera, en este caso mío. Que les estoy celebrando este año con ustedes también. Y 20 y 20. Mira, hay que quitarle lo negativo a este año 2020 que nos remite a la pandemia, pero en tu caso 20 y 20 son 40 años de trayectoria. ¿Y cómo vamos a celebrar? 20 años de trayectoria, mis amores, que... Pues bueno, a ver. Tenía yo planeadas varias cosas. Los planes cambian y hay que adaptarse a lo nuevo y hay que reinventarse. Entonces estoy planeando hacer como parte de esta celebración no un concierto virtual, sino tres conciertos virtuales. Bien. Que ahora ya les voy a platicar cómo será la dinámica. El primero será el 31 de octubre con un pop live que les estoy preparando. Ay, con sorpresas y con canciones que nunca antes había cantado en vivo y las canciones de siempre, que obviamente sí, pues esas pop que la gente conoce toda la vida. O sea, ya no, cuéntame, velete, electricidad, todo eso y muchas más. Luego entonces el 28 de noviembre tendré un banda live en donde voy a cantar muchas canciones con mi banda sinaloense. Obviamente todo esto en vivo va a ser una transmisión a todo el mundo. Y ya para terminar, digamos así, el broche de oro, el 18 de diciembre, un mariachi live con mariachi gama mil cantando todas esas canciones mexicanas, también con muchas sorpresas, con cosas diferentes. Y de alguna forma, pues, que el público, la gente se pueda conectar. Y los accesos ya están disponibles a través de e-tickets.mx. Así que, bueno, yo los espero y espero que sean tres noches inolvidables. Empezaremos por la primera, que será este pop live que ya viene a fines de este mes, el 31. Y, bueno, pues... Oye, Lucero, ¿y qué hace que estás cada vez más hermosa y radiante? ¿Y qué? Cuéntanos este secreto ya. Es que me bañé. Me bañé hoy, chicas, porque qué chula. Estás mejor que nunca, Lucero. Ay, adoradas. Gracias, gracias, porque... Bueno, la verdad es que 40 años de carrera se dicen muy fácil a mis 29 años de edad. He podido vivir cosas tan bonitas. He podido... Hago una reflexión en estos últimos meses, en estos tiempos, de todo lo vivido. Y no puedo más que agradecer profundamente al público, a los medios, a toda la gente que he hecho posible que yo esté platicando hoy con ustedes y celebrando de esta forma. En plataformas digitales tengo este proyecto, este disco nuevo que se llama 20 y 20, que son también 40 canciones para celebrar mis 40 años de carrera, que hace un ratito veíamos ahí la portada en pantalla. Ahí está. Y, bueno, ya lo pueden oír, lo pueden obtener a través de cualquier plataforma digital. Hay una canción que es la más reciente que se llama Te deseo a lo mejor, que es la que estoy como promoviendo. De alguna forma, hice un video casero con mis fans, también participando de manera virtual. En fin, yo creo que sentirse así de satisfecho y de pleno por dentro, pues, traduce una belleza exterior. La belleza exterior, al final, un día se va a acabar y pues la piel se arruga y el pelo se cae y el cuerpo también. Pero yo creo que el alma es la que tenemos que seguir alimentando y cultivando para que siga bonita, que esa no se ponga arrugada nunca. Oye, también tienes un podcast. Cuéntanos del podcast. Fíjate que lo del podcast va de la mano, igualmente con lo que estoy ahora subiendo a mi canal de YouTube. Este podcast que se llama Aquí Lucero o Lucero Podcast está disponible también de una manera gratuita a todo el público que los quiera oír. Son atemporales, son episodios en donde voy contando anécdotas y experiencias de mi carrera y cosas que el público ha vivido conmigo, pero no desde este punto de vista. Lo mismo que el mucho que contar que hago en mi canal de YouTube. Son episodios, ¿no? Y ahí les voy contando que qué pasaba durante la filmación de tal película, de tal novela, cuando grabe tal canción, en tal viaje. Y ha sido muy divertido porque es la forma de conectarme con el público de esta manera virtual y compartir historias y seguir celebrando estos 40 años a través de recuerdos y momentos tan lindos. Unos muy actuales y otros de hace mucho tiempo. Pero pues que la gente joven, igual, que se ha sumado a mi carrera, que se vaya enterando de las cosas que pasaban hace tanto tiempo. Es una carrera impecable de muchísimos años en donde nos has dado mucho a muchas generaciones, Lucero. Es una fortuna contar con alguien como tú en nuestras vidas. Y muchas gracias por tantos y tantos años tan virtuosos y tan divertidos. Muchas gracias, Lucero. Ay, qué bonito, qué bonitas palabras. Siempre he pensado que de eso se trata la vida, de poder llevar de alguna forma alegría con lo que sabe uno hacer a más personas. Y si con mi música puedo tocar el corazón de una o más personas, estoy muy, muy feliz siempre con lo que he ido haciendo a lo largo de estos años. Y ojalá que sean muchos años más, que sean muchos momentos para celebrar y que podamos hacerlo eso, con salud, con ánimo y con bienestar, que es lo que más deseo en este momento para toda la gente. Así es, salud. Oye, Lucero, en el programa estamos hablando del amor. A ver, es que hemos estado enamoradas, de repente nos desenamoramos, ¿no? Pero ¿tú crees que podemos encontrar el amor para siempre? ¿Sabes qué no? Yo creo que es un concepto que no es fácil. Yo pienso que todos pensamos que el amor, la felicidad, estas ideas positivas deben durar para siempre. Pienso que el amor puede irse transformando, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay personas que nos casamos pensando en que vamos a durar casadas toda la vida y la situación cambia y de pronto nos convertimos, como es en nuestro caso, en muy buenos amigos y dejamos de ser esposos. Tenemos dos hijos maravillosos. Eso sí, nos hace permanecer eternamente. Yo creo que ese es el mejor regalo que podemos tener como papás y como personas. Pero no sé, no sé si el amor pueda durar para siempre. Creo que también está en uno mismo intentar y luchar por el amor, por la felicidad. Siento que las cosas no siempre caen del cielo, no siempre son gratis. Y podemos tener muchos amores en nuestra vida. Hay que cultivarlo, hay que seguirlo regando todos los días. Yo me siento muy plena en la parte del amor y me siento muy feliz. Y bueno, pues a luchar por el amor todos los días, chicas, porque no es fácil. Claro que sí. Oye, pues éxito con 20 y 20. Lucero va a ser un éxito seguro. Así que te mandamos besotes. Felicidades. Mil gracias, mis adoradas. Gracias, qué chulada que son. Les agradezco tanto su tiempo y compartir a su audiencia conmigo. Y bueno, espero que no se pierdan estos conciertos virtuales a través de Ticket.mx. Ya estaré informándoles en mis redes sociales. Por lo pronto, el 31 de octubre tenemos una cita con grandes sorpresas. Éxito. Qué chulada, Lucero. Gracias. Qué chulada, mis amores. Gracias siempre. Un besote. No, bueno, sí se le ve el amor. Está, bueno, radiante. Sí, eso se nota. Es una reina. Miren, aprendan de veras. Ella siempre dispuesta, con buen humor. Aprende. Aparte es divertidísima, Lucero. Gracias.